Nos pide un centro delantero más en conferencia de prensa y ahora en conferencia de prensa Luchito Mena se lo propone con una defensora central. Bueno, acá ganó Colo Colo, 8 a 1, llega el liderato de la zona A con 12 puntos y el día mayor que le va a jugar frente a Santiago Mornin, Dioselín Fernández. ¿Tiene aire? Si no, 10 segunditos. Sí, estamos perfectos. Genial. ¿Los últimos conceptos para esta victoria de Colo Colo, 8 a 1, Dioselín? Creo que nada, expectativas, lo decía también Lucho, hay cosas que corregir en Colo Colo, lo tiene perfectamente claro, faltan piezas importantes y creo que se viene un lindo partido, que esto es lo importante, este miércoles frente a Santiago Mornin, una prueba que sí a partir de eso vamos a poder sacar quizás algunas conclusiones más definitivas respecto de para qué está este plantel, que no se ha visto muy exigido, ha goleado, ha gustado, pero tiene que tener al frente también rivales importantes, rivales de peso y eso lo vamos a saber y lo vamos a ver este miércoles en el duelo entre Colo Colo y Santiago Mornin allá en La Pintana. Dioselín Fernández en el comentario y vos ahí en los relatos, nos despedimos acá desde la cancha número 2 del Estadio Monumental, Dioselín, un gusto. Un gusto, nos vemos, chau, chau. Nos encontramos, que esté muy bien, lo dejamos con las mejores imágenes del partido, ganó Colo Colo acá en Macul, 8 a 1. Chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.